¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Todas las mujeres tenemos una historia La mía empezó cuando yo era muy jovencita, madre adolescente Bueno, hice de todo, desde ser promotora regalando productos en cada semáforo Hasta hacer sándwiches, hasta vender rocuzada, pues un pulguero ¿Cuál es tu historia? Mi historia es que yo prácticamente también me casé muy jovencita Pero me costó mucho salir adelante Sufrí maltrato físico por largo tiempo Y aguanté 14 años a un hombre alcohólico Que me juró, me dijo que con ni un pétalo de una rosa me iba a pegar Él no me pegó con los pétalos de una rosa Me pegó con las ramas y las espinas Yo recuerdo en uno de los episodios que no logro olvidar Cuando por ejemplo mi hijo varón, muy chiquitito Que lo dejó el papá, lo dejó para siempre, en todos sentidos Me dijo que no quería ir al parque nunca más Porque no quería ver a los otros niños jugando con sus papás Y fútbol, y que él iba conmigo Y yo me comprometí a aprender a jugar fútbol, para jugar conmigo Y muchas veces nos teníamos que acostar sin comer Me tocó mantener a mis tres hijos solas Primero, ya tengo cinco, bendito sea Dios, con mi marido, mi gran amigo, mi gran compañero Y después se fue dejándome con siete hijos Los momentos duros que nos toca vivir son la sabiduría y la fuerza que tenemos ahora De que lo logré, de que pude hacer que mi hija entre de mi brazo al altar Somos como perlas preciosas, que valemos mucho Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar Todas tenemos una historia que contar Al igual que tú, tengo la mía Y al igual que tú, también me puse de pie ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe